Durante esta semana ha arreciado la campaña intimidatoria en contra de los periodistas independientes. Las campañas negras a través de redes sociales y medios de comunicación afine al gobierno están dando paso a amenazas patentes en contra de la integridad física de los comunicadores y sus familias. Además de las denuncias de los periodistas de Radio Corporación, Gerald Chávez de Voz TV Canal 14 también denunció la aparición de pintas amenazantes en las paredes de su casa. Chávez asegura que lo han amenazado de muerte y que por su ejercicio periodístico lo han tildado de promotor de odio y golpista. Mientras tanto Francisco Espinosa, el corresponsal de Canal 10 en Ginoteca, tuvo que huir de su casa por amenazas directas de muerte. Espinosa decidió compartir su historia con nuestro colega Wilfredo Miranda y comparte su testimonio desde algún lugar de Nicaragua. Actualmente soy corresponsal de Canal 10 en Ginoteca. Soy una persona que está en persecución del frente sandinista ya que ellos creen que soy una amenaza. Todo comenzó el día 19 de abril cuando yo actualmente estaba con el Canal 8 en Ginoteca, Canal 8 en Managua, Canal 8 que es controlado por el hijo del presidente Daniel Ortega. Estaba laborando habitualmente como siempre con ese canal, pero yo decidí renunciar el día 19 de abril por ver tanta masacre, amenazas a jóvenes que se estaban levantando en contra del gobierno. Por eso yo decidí renunciar el 19 de abril. Desde ahí comenzaron las amenazas contra mí porque ellos sabían que yo iba a regresar al canal que me formó como era Canal 10, que años atrás estuve con ellos. Ahí fue donde me formé. Entonces el frente sandinista a través del alcalde Leonidas Centeno y general Marvin Castro mandaron amenazas a mi persona que no podía sacar nada en contra del gobierno porque Ginoteca en ese momento no se había levantado. Habían poquitas marchas pero no se había levantado. Cuando de repente el frente sandinista me dio persecución, ya amenazas por redes sociales y seguidamente después a los tres días de mi renuncia, dos motorizados por cerca de mi casa me pusieron una pistola en la cabeza diciéndome que no podía sacar nada en contra del gobierno y que era una persona que los había traicionado cuando en realidad solo me había apartado. De ahí comenzaron mis amenazas y yo decidí ingresar otra vez a Canal 10, un canal neutro en Nicaragua, aquí en Ginoteca, que súper siempre cubríamos todas las dos partes. Ya se habían caravanas del frente sandinista y caravanas del azul y blanco. Siempre de mi parte le daba cobertura. Dicho eso, comencé a darle más cobertura a denuncias de la población y fue un total caos en contra del gobierno, como le llaman ellos, del gobierno municipal. El alcalde Leonidas Centeno mandó personas a través de su persona en las redes sociales a atacarme, a desprestigiarme totalmente, pero lo único bueno es que jamás dentro de los tres años, dos años y medio que estuve con el Canal 8 de Managua, nunca recibí nada que no fuera de mi trabajo. Por eso decidí renunciar y nunca me sacaron y nada en cara, porque ellos sabían que no tenían nada en contra de mí. Seguido eso, yo comencé a grabar las protestas. Después grabé los tranques. Era la única persona que estaba grabando los tranques. También acompañado cercano de la corresponsal de la prensa. Éramos los únicos en Ginoteca, ya que todos los medios de comunicación de Ginoteca son, trabajan para el alcalde de Ginoteca, porque el alcalde de Ginoteca les paga a ellos. Solo éramos las únicas dos personas que estábamos sacando la verdad sobre la situación. El día de tantas protestas y unas barricadas, un tranque que se levantó, el día 8 de junio estaba dando una cobertura a un ataque que hizo el Frente Sandinista, a un tranque de la huelga de los extranjeros en Oteca, donde murió Abraham Castro. Abraham Castro iba al lado mío cuando nos agarraron una ráfaga de Acas y M16. Íbamos corriendo yo y mi camarógrafo cuando de repente miramos que Abraham Castro había caído y le dispararon. Se puede decir que en otra palabra, soy uno de los testigos clave de ese asesinato de Abraham Castro, porque toda la población y jóvenes sabían que yo estaba ahí. Hay muchos testigos que han sido capturados y eliminados por el Frente Sandinista. Después de eso yo ya no podía regresar a mi casa porque mi casa ya estaba siendo rodeada por paramilitares y la mano derecha del alcalde mandaba custodias a que si me miraban en casa, yo creo que me iban a matar o golpear o secuestrar una de las tres cosas. Entonces yo decidí salir de mi casa desde los días que me amenazaron con las pistolas en la cabeza porque ellos sabían mi ubicación de mi casa. Porque en la casa que habitaba era en la de mi mamá, que ella es inspectora de la Policía Nacional, inspectora de doña Olivia Rivera. En eso seguí yo siempre dando la cobertura, pero me quedaba en casa diferente. ¿Por qué? Porque en Ginote es un municipio muy chiquito y las personas nos conocemos todos. Entonces ellos me estaban siguiendo por todas partes. Entonces yo decidí ingresar a lugares que yo sé que el Frente Sandinista no visitaba. Tantas coberturas, de tantas coberturas quedaba. Yo siempre estaba en el punto porque yo llegaba por las noches a los tranques a quedarme a grabar por si iban a atacar los del Frente Sandinista. Ya que si atacaban los del Frente Sandinista, lo comandado por el Leónida Centeno y la Secretaria Política Municipal, Jorlin Celedón. Cuando ellos llegaban a atacar decían que supuestamente el tranque, el barrio Sandino, era el que supuestamente atacaba. Pero como yo estaba en el punto grabando, los desengañaba. Después de tantos ataques y persecución, amenazas que hicieron en contra de mí, mi familia y todo, porque habían familiares lejanos que amenazaron también, comenzaron a seguirme, a seguirme. Era una persecución ya totalmente descarada. Mandaban paramilitares a todas partes y me miraban, me amenazaban. Entonces yo lo que hacía es que casi no salía mucho a las calles centrales, porque habitualmente donde me mirara me debían a capturar o posiblemente a matar. Después, el día de... todo se resume también al día 23 de julio, cuando la Policía Nacional llega a las 3 de la tarde al barrio Sandino. Yo comuniqué a Canal 10, que posiblemente ese día iban a atacar la Policía Nacional, porque desde las 3 de la tarde llegaron ese día a custodiar la entrada del barrio Sandino. Yo estaba refugiado arriba con mi cámara. Cuando yo llamé a Canal 10, hice una transmisión en vivo a las 7 de la noche, fue cuando estaban las mujeres con cacerolas y llegaron, llegó a la Policía Nacional, sacaron, repelaron un poco a la Policía Nacional. Mediante eso, yo en el medio de comunicación insistí a una caravana, que la población quería una caravana y llegó a la caravana. Yo minutos antes había anunciado por mis redes sociales lo que los jóvenes decían que hacían, hacían cargo de los posibles muertos a Leónidas Centeno y el general Marvin Castro, porque los jóvenes sabían que ese día lo iban a atacar con todo, porque por todo el cerro y la entrada del barrio Sandino estaban siendo rodeados. Y yo estaba ahí en ese punto y hay muchas pruebas que tengo que yo estaba ahí grabando. En eso, a las 7 y media, 7 y 40, 7 y media, comenzaron los ataques. Llegó a la caravana y atacaron los del Frente Sandinista. Atacaron toditito, atacaron a los manifestantes y comencé a grabar. Yo totalmente estaba haciendo una cobertura especial cuando yo me di cuenta que también iban por mí ese día. Entonces yo tenía que buscar cómo salvar mi vida ese día y comenzaron a atacar, atacar. Cuando nosotros corrimos logré presenciar a tres personas que murieron, entre ellos a Benito Rodríguez, a Leitin Chavarría y a Brian Picado. Yo los logré ver que en realidad habían, ellos los mataron la Policía Nacional y Paralimitaria. En eso, yo fui un testigo clave y ellos sabían que yo estaba ahí. Por eso es que me dieron, me buscaron por todas partes, me buscaron y yo estaba refugiado, gracias a Dios. En la mañana logré salir porque las mujeres y muchachas de ahí, de ese sector del barrio Sandino, salieron con cacerola y lograron replegar a los policías. En eso, yo bajé a las 5 y media de la mañana, grabé a los cuerpos, grabé a Benito, grabé a las tres personas que estaban muertas porque la población me estaba llamando. Y después hice una transmisión, la última, una de las últimas transmisiones que hice en vivo, vía telefónica con Canal 10. Dicho eso, a las 7 de la mañana me están informando que hay una orden de captura para mí. A las 7 de la media de la mañana yo logré salir del barrio Sandino, ahí me la ingenié, logré salir y ahí comenzaron a perseguirme la policía y los paralimitarios. Al día siguiente, el día 25, en las horas de la mañana, la Policía Nacional realiza una conferencia de prensa donde a mí me acusan de terrorismo. Ya vieron, al ver la policía que no me podían capturar solo en Ginoteca, hicieron una orden de captura nacional junto a un empresario, uno de los grandes empresarios de Ginoteca. Me acusaron de terrorismo, tortura, robo, cointimación, entre otras cosas. De eso yo le escribí al alcalde de Leónidas que cómo era posible que a mí me pusieran delitos que no tenían nada que ver con eso. Y él me dijo que era lo que yo había buscado y que hay que hacer todo lo posible para capturarme. Porque ellos saben que sé muchas cosas desde antes, como asesinato y otras cosas que he visto y me tenían amenazado, nunca los pude decir. Entonces, más los cuatro asesinatos que acaban de hacer de las protestas de ahorita, de abril para acá, ellos se sienten muy amenazados y por eso me quieren eliminar. Y la gente de la alcaldía municipal de Ginoteca ya tiene un precio por mi cabeza que anda entre aproximadamente 7 mil o 6 mil dólares a mí y a camarógrafo que anda conmigo, que es un testigo clave. O sea, estamos siendo perseguidos, llevo 20 días que estoy aguantando hambre, estoy cansado, hay días que duermo y estoy siendo perseguido por la Policía Nacional y aún estoy refugiado. Yo por eso quiero incitarle a cualquier persona que sienta, y yo sé que hay muchos jóvenes que están pasando por lo mismo, que no se aflijan, porque yo sé que hay un Dios que nos va a ayudar. Y también quiero hacerle un llamado a las autoridades que se pueden reivindicar todavía de todas las cosas que están haciendo, porque siguen matando, siguen perseguiendo a personas inocentes. Este video está siendo elaborado 15 de agosto del año 2018 y quiero hacer responsable, primeramente, al alcalde Leonidas Centeno Rivera, segundo, al general Marvin Castro, comisionado jefe departamental de Ginoteca, a la secretaria política, Jorlin Celedón, y a uno de los guerrilleros espinales antiguos de Ginoteca, que si me lograra pasar algo, me lograra matar o secuestrar, estas personas son las principales que me quieren matar, por lo que muchas cosas sé y ellos se sienten muy perjudicados.